Hasta venir a traer el dinero de casa, me dijo, eres un jugador, no traes dinero para vender en el chavo, eso no vas a tener dinero en la ruta, así que me tengo que te vas a tener que ir con tu madre que es de África, que es de agua, que es de esta muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!